El gobierno federal volvió a expropiar. El diario oficial de la federación publicó el anuncio de la expropiación de más de 242 mil metros cuadrados de terrenos de 51 inmuebles privados en Yucatán y Quintana Roo. ¿Para qué? Para construir el Tren Maya. En la publicación, que está firmada por el titular de la Sedatu, Román Meyer, se explica que estos terrenos son para la construcción del tramo 4 de este tren.